¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Métan tres! ¡Métan cuatro! ¿Están bajándonos la última tranca? ¡Sí! ¡Vámonos! 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Vámonos, bicho! ¡Ábrale! ¡Nueve! ¡Vámonos, bicho! ¡Ábrale, bicho! ¡Ábrale! ¡Eso! 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Vámonos, bicho! ¡Ábrale, bicho! ¡Vámonos, 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 bicho! El doble del precio ofrecía, pero todo estaba hablado, el confinante, con tranquilo, el caballo está en mis manos. Piso tierras de Arizona, 19-23, recorré las cuatrocientas, está difícil quebrarlo. Un ejemplar del otro lado llegó a la cuadra novatos, ese día ya lo esperaban, los rumores escucharon. Y sus dueños muy seguros le tenían que a su caballo, y hermanos de Don Guillermo empezaron a cuidarlo. La primera fue derrota y nadie creía en el caballo, juzgaron antes de tiempo y ahí es donde está lo malo. Empezó a ganar carreras y su nivel fue aumentando, se le miró lo ligero y así lo fue demostrando. En honor a la amistad que tenían aquellos hombres le pusieron el colega, y la historia fue empezando. Muchos caminos han dado, si aunque ya no estás presente, tu legado sigue firme, aquí no se me ha olvidado. Y una imagen en lo alto, aquí como se ha extrañado un abrazo, mi colega con gusto lo recordamos. Una carrera de orgullo, en el jita me corrieron, el colega muy seguro, una deuda iba a cobrarse. Trescientos metros corrieron, el cusco venía a robarle lo que decía la gente, eso está por comprobarse. Y cuando abrieron las puertas, el moro venía adelante, con blanco llegó a la meta, callados se quedó el taster. Ayer no gané, sonora, con blanco le ganó al canas, ahí le demostró a que el moro que para correr se avienta. Al Carmaia por Santana fue y le ganó en las tres tierras, Martino Zona montando su yoke y de cabecera. Y aquellas deudas pendientes del pinoto y el hogar, ya quedaron tres patadas, ya se las cubrió el colega. Saludos para la cuadra y al equipo ahí en Santana. La cuadra no va con maquis, sus aviones los esperan. Esperando la revancha ya se despide el colega. Música